La Biblia de Oro Es ya para mí un tesoro que arrugga mi corazón Para mi vida ya es todo, es solo de buen señor Cuando la puso en mis manos me dijo con voz y alerta No dejes de escudinearla porque es la que te sustenta Ella es la que te prepara para darte vida externa Ella me enseña el camino y por siempre yo la imploro Ahora digo a mis amigos que obtengo mi Biblia de Oro Ahora digo a mis amigos que obtengo mi Biblia de Oro Música No dejes de escudinearla porque es la que te sustenta Ella es la que te prepara para darte vida externa Ella me enseña el camino y por siempre yo la imploro Música Ahora digo a mis amigos que obtengo mi Biblia de Oro Ahora digo a mis amigos que obtengo mi Biblia de Oro Música 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 Gracias por ver el video